El proyecto nace de una invitación que nos hace el Centro Cultural de Música para participar con la Orquesta Juvenil del Sodre, ya como siguiendo en esto que habíamos empezado con Carnaval de los Animales el año pasado, de la colaboración entre la Juvenil y la Escuela Nacional de Danza, la División Ballet en particular. Y bueno, el Centro Cultural de Música tenía esta idea, este espectáculo de hace una vez, y nos invitan a participar ahora ya con algo que no nos había pasado la otra vez, que es como entrar en otros lenguajes, porque con Carnaval era ballet y era la orquesta, y ahora está ballet, la orquesta, hay actores, hay proyecciones de video, o sea que es un espectáculo realmente multidisciplinar, que es una nueva experiencia para los chicos de la Escuela de Danza también. Entonces es otro nuevo desafío para ellos. La Escuela de Danza tiene participación en algunos de los cuentos, no en todos los cuentos, entonces lo que hicimos fue encontrar aquellos cuentos que sean coreográficos, que el guión requiere que haya coreografía, y buscar el nivel y la edad de los chicos que van a ir participando. Entonces tenemos en uno, que es un viaje espacial, los chicos, el personaje llega a Marte, entonces tenemos a un montón de niños de la Escuela Nacional de Danza, que son los marcianos, que lo reciben en Marte, luego cuando llega al sol, tenemos al sol y las llamas del sol, que son también bailarines todos varones de los últimos años de la carrera intensiva de varones, y después tenemos a la luna y las lunitas de las que llamamos nosotros, que son todas las chicas que bailan en puntas. Y luego tenemos otra participación en Ricitos de Oro, que donde, bueno, los chicos que hacen de los padres o padres o mamá, o sea, todo eso, que tiene un gran trabajo de interpretación también, porque no es tan coreográfico, pero sí tiene como un trabajo de expresión corporal, que está trabajando la regí directamente con ellos, y después otros que tienen más interacción con el público. Entonces son todos como, según en el grupo que les tocó, tienen un rol diferente en la obra. Así que, o sea, todo esto significa que los ensayos están siendo conmigo y con Andrea Salazar, que es la otra coreógrafa del espectáculo, montando esto, pero a la vez tienen ensayos con la regí de todo el espectáculo, que les está montando otras cosas que tienen que ver más con la interacción, con la actuación y con el recorrido por todos los cuentos. En el espectáculo, y un poco a raíz de lo que pasó el año pasado con Carnaval de los Animales, se potenció este vínculo entre la juvenil y la División Ballet de la Escuela Nacional de Danza. Entonces todas las personas que participan en el espectáculo son estudiantes de la carrera de ballet clásico de la Escuela Nacional. Y desde todo, tenemos niños desde 8 años y el más grande tiene 20 años, o sea que hay de todos los niveles.